Hola amigos, espero se encuentren muy bien en un nuevo video del curso de Eclipse STS4 y Apache Maven. En este video les voy a explicar como pueden descargar las dependencias de Apache Maven utilizando estos ID's. En videos anteriores hayamos realizado las modificaciones de las dependencias, donde agregamos una, elineamos otra, la modificamos, etc. Ahora que sigue, hemos modificado o hecho esos cambios en el POM.xml, ya falta es de que nuestro proyecto descargue esas nuevas dependencias y elimine las anteriores o las que ya no necesita. Para ello, ya que tienen las modificaciones en su POM.xml, lo que van a hacer es, en el proyecto, lo seleccionan aquí, le dan clic derecho, bien donde dice Maven. Y aquí van a ver que pueden añadir una dependencia, un plugin, un módulo de Maven, etc. Y van a ver aquí algo que dice Update Project, le dan clic aquí, aunque también con el F5 lo pueden hacer, le dan clic aquí, seleccionan el proyecto, en este caso es Cursos Springboard. En caso de que deseen forzar la actualización de Snatchup y Release, le pueden dar clic aquí, por si de pronto tienen Snatchups. Entonces, en este caso yo no tengo, le dan clic aquí, y lo que van a ver es que empieza a actualizar las dependencias de Maven. En este caso, como yo tengo poquitas, entonces no se demoró mucho. Pero, si yo me meto aquí en mi carpeta ya de Mainven, Dependence, por acá ya debe tener la nueva dependencia, por ejemplo, de JUnit, la que acá debe descargar. Entonces vamos a ver ya las de JUnit también, y las que ya tenía. Entonces vemos que, desde Eclipse o STS4, simplemente seleccionando el proyecto, dándole a Maven y actualizar proyecto, podemos descargar las dependencias o actualizarlas de una forma fácil y rápida. Y bueno, eso es todo por este video, espero les sirva mucho. Cualquier duda en que tú la puedes dejar acá en los comentarios, los invito a darle like al video, compartirlo, suscribirse. Recordarles de que todos los días subo un video de alguno de los cursos que tengo, y que tengo habilitados también los diferentes canales de redes, como Twitter, Twitch, Telegram, entre otros, para que me puedan dejar sus dudas, comentarios o recomendaciones. Y bueno, no siendo más, hasta una próxima.